¡Viene con alegría, Señor! ¡Viene con alegría, Señor! ¡Viene con alegría, Señor! ¡Siembrando tu paz y amor! ¡Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad! ¡A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad! ¡Viene con alegría, Señor! Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos Esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que nacen del ver en la verdad Vienen con alegría, Señor Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre Amén Dios omnipotente para quien todos los corazones están manifiestos Todos los deseos son conocidos sin ningún secreto se haya encubierto Purifica los pensamientos de nuestros corazones Por la inspiración de tu Santo Espíritu Para que perfectamente te amemos Y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre Por Cristo nuestro Señor Amén Gloria a nuestro Dios Gloria en las alturas Y paz en la tierra A toda criatura Gloria a nuestro Dios Gloria en las alturas Y paz en la tierra A toda criatura Señor te alabamos Y te bendecimos Todos te adoramos Y te damos gracias Gracias mil, oh Señor Por todo lo creado Gracias mil, oh Señor Por todo lo creado Gloria a nuestro Dios Gloria en las alturas Y paz en la tierra A toda criatura Gloria a nuestro Dios Gloria en las alturas Y paz en la tierra A toda criatura El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu Oremos la colecta del día de hoy Oh Dios Puesto que sin ti No podemos complacerte Concede por tu misericordia Que tu Espíritu Santo Dirija Y gobierne nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo Y el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y por siempre Amén La primera lectura La primera lectura es tomada Del libro del Éxodo Y el Espíritu Santo Moisés extendió su brazo Sobre el mar Y el Señor envió Un fuerte viento del este Que sopló durante toda la noche Y partió el mar en dos Así el Señor Convirtió el mar en tierra seca Y por tierra seca Lo cruzaron los israelitas Entre dos murallas de agua Una a la derecha Y otra a la izquierda Toda la caballería Y los carros del faraón Entraron detrás de ellos Y los persiguieron Hasta la mitad del mar Pero a la madrugada El Señor miró De tal manera Al ejército de los egipcios Desde la columna de fuego Y de nube Que provocó un gran desorden Entre ellos Descompuso además Las ruedas de sus carros De modo que apenas Podían avanzar Entonces los egipcios Dijeron Huíamos de los israelitas Pues el Señor Pelea a favor de ellos Y contra nosotros Pero el Señor Le dijo a Moisés Extiende tu brazo Sobre el mar Para que el agua Regrese y caiga Sobre los egipcios Y sobre sus carros Y caballería Moisés extendió Su brazo Sobre el mar Y al amanecer El agua Volvió a su cauce normal Cuando los egipcios Trataron de huir Se toparon con el mar Y así El Señor Los hundió En él Al volver el agua A su cauce normal Cubrió los carros Y las caballerías Y todo el ejército Que había entrado En el mar Para perseguir A los israelitas Ni un solo soldado Del faraón Quedó vivo Sin embargo Los israelitas Cruzaron el mar Por tierra seca Entre dos murallas De agua Una a la derecha Y otra a la izquierda En aquel día El Señor Salvó a los israelitas Del poder de los egipcios Y los israelitas Vieron Los cadáveres De los egipcios A la orilla del mar Al ver Los israelitas El gran poder Que el Señor Había desplegado Contra Egipto Mostraron reverencia Ante el Señor Y tuvieron confianza En él Y en su siervo Moisés Palabra Del Señor Demos gracias A Dios El Salmo 114 Aleluya Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob De entre un pueblo De idioma ajeno Judá vino a ver El santuario De Dios E Israel Su dominio El mar Lo vio y huyó El Jordán Se volvió atrás Los montes Saltaron como carneros Y como corderos Las colinas ¿Qué te afligió Omar Que huiste Y a ti Oh Jordán Que te volviste atrás Oh montes ¿Por qué saltaron Como carneros Y como corderos Oh colinas Tiembla Oh tierra A la presencia De mi soberano A la presencia Del Dios de Jacob ¿Quién cambió La pena En estanque De aguas Y el pedernal En manantiales? La segunda Lectura Es tomada De la carta De San Pablo A los romanos Reciban bien Al que es débil En la fe Y no entran En discusiones Con él Por ejemplo Hay quienes piensan Que pueden comer De todo Mientras otros Que son débiles En la fe Comen solamente Verduras Pues bien El que come De todo No debe menospreciar Al que no come Ciertas cosas Y el que no come Ciertas cosas No debe criticar Al que come De todo Pues Dios Lo ha aceptado ¿Quién eres tú Para criticar Al servidor De otro? Si queda Bien O queda mal Es asunto De su propio amo Pero quedará bien Porque el Señor Tiene poder Para hacerlo Quedar bien Otro caso Hay quienes dan Más importancia A un día Que a otro Y hay quienes Creen que Todos los días Son iguales Cada uno Debe estar convencido De lo que cree El que guarda Cierto día Para honrar al Señor Lo guarda Y el que come De todo Para honrar al Señor Lo come Y da gracias A Dios Y el que no come Ciertas cosas Para honrar al Señor Deja de comerlas Y también Da gracias A Dios Ninguno de nosotros Vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos De manera que Tanto en la vida Como en la muerte Del Señor Somos Para eso Murió Cristo Y volvió a la vida Para ser Señor Tanto de los muertos Como de los vivos ¿Por qué entonces Criticas a tu hermano? ¿O tú por qué Lo desprecias? Todos tendremos Que presentarnos Delante de Dios Para que Él Nos juzgue Porque la Escritura Dice Juro por mi vida Dice el Señor Que ante mí Todos doblarán La rodilla Y todos Alabarán A Dios Así pues Cada uno De nosotros Tendrá que dar cuenta De sí mismo A Dios Palabra Del Señor Demos gracias A Dios Un mandamiento Nuevo Nos da el Señor Que nos amemos Todos Como nos ama Dios La señal de los cristianos Es amarnos Como hermanos La señal de los cristianos Es amarnos Como hermanos Un mandamiento Nuevo Nos da el Señor Que nos amemos Todos Como nos ama El Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Cristo Señor Pedro fue y preguntó A Jesús Señor ¿Cuántas veces Deberé perdonar A mi hermano Si me hace algo Malo Hasta siete? Jesús le contestó No te digo Hasta siete veces Sino hasta Setenta veces Siete Por esto Sucede Con el reino De los cielos Como con un rey Que quiso hacer Cuentas Con sus funcionarios Estaba comenzando A hacerlas Cuando le presentaron A uno Que le debía Muchos millones Como aquel funcionario No tenía Con qué pagar El rey Ordenó Que lo vendieran Como esclavo Junto con su esposa Sus hijos Y todo lo que tenía Para que quedara Pagada la deuda El funcionario Se arrodilló Delante del rey Y le rogó Tenga usted Paciencia conmigo Y se lo pagaré todo Y el rey Tuvo compasión De él Así que le perdonó La deuda Y lo puso En libertad Pero al salir Aquel funcionario Se encontró Con un compañero Suyo Que le debía Una pequeña cantidad Lo agarró Del cuello Y comenzó A estrangularlo Diciéndole Págame lo que me debes El compañero Arrodillándose Delante de él Le rogó Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Todo Pero el otro No quiso Sino Que lo hizo Meter en la cárcel Hasta que le pagara La deuda Esto dolió Mucho A los otros funcionarios Que fueron A contarle al rey Todo lo sucedido Entonces el rey Lo mandó llamar Y le dijo Malvado Yo te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo rogaste Pues tú también Debiste tener Compasión De tu compañero Del mismo modo Que yo tuve Compasión de ti Y tanto se enojó El rey Que ordenó Castigarlo Hasta que pagara Todo lo que debía Jesús añadió Así hará también Con ustedes Mi padre celestial Si cada uno De ustedes No perdona De corazón A su hermano El evangelio Del Señor Te alabamos Cristo Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el evangelio De hoy Jesús Habla De la virtud Del perdón Pedro se acercó A Jesús Y le preguntó Señor ¿Cuántas veces Deberé perdonar A mi hermano Si me hace Algo malo? ¿Hasta siete veces? Jesús Le contestó No Te digo Hasta siete veces No Hasta setenta Veces Pedro estaba Utilizando La fórmula Practicada Por los judíos Desde el tiempo De Moisés Que si alguien Te ofendía Uno Hasta siete veces Le puede perdonar Más No Jesús dice El cristiano No Debe de limitarse En la cantidad De veces Que uno Debe de perdonar Setenta veces Siete Significa Que debemos De Perdonar Infinitamente Sin límite Ahora bien Perdonar A alguien Que nos Ha ofendido No es nada fácil Especialmente Si fue una ofensa Grande Y hay personas Que lleva Ese rencor Hasta la tumba Hay una historia De dos hermanas Estas dos hermanas Vivían con sus padres Nunca se casaron Murieron sus padres Y ellas quedaron viviendo En la casa Un día Se Pelearon No sabemos El motivo Por qué se pelearon Pero llegaron A un punto En que Se odiaban Y decidieron Tomar una tiza Y dividir La casa En dos El sofá Lo dividieron En dos La cocina Lo dividieron En dos Todo estaba Dividido En dos Hasta la puerta Principal De entrada A la casa Lo marcaron En dos Este es tu lado Este es mi lado No te atreves De entrar Por el lado Que no es tuyo Y así vivieron Hasta que murieron Y usted sabe Que en este mundo Hay muchas personas Que han trazado Rayas En la vida Han dividido El mundo Ustedes A este lado Y nosotros A este lado Porque nos cuesta Perdonar Aquellas personas Que nos han ofendido Entonces Jesús Contó a los discípulos Un cuento Dice Jesús Que había un rey Y tenía Varios funcionarios Y cada uno De los funcionarios Le debía al rey El rey Le hacía préstamos Durante Los años Y llegó el día En que el rey Decidió llamar A todos los funcionarios A cobrarles Primero Primero llamó A un funcionario Que le debía Millones de dólares Y le dijo El rey Al funcionario Necesito que me pagas Y el funcionario Le dijo Señor No tengo el dinero Para pagarte Entonces dice El rey Te voy a echar A la cárcel Voy a vender A tu mujer Tus hijos Como esclavos Para que puedas pagar Pero el hombre Se le Arrodió Ante el rey Comenzó a pedirle Perdón Y comenzó a pedirle Paciencia Y el rey Le tuvo compasión Y le dijo Te voy a perdonar Todo lo que me debes Los millones que me debes Te voy a perdonar Váyase en libertad Pero el hombre Al salir De la presencia Del rey Encontró A un pobre Compañero de trabajo Que le debía A él Como 50 dólares Y le llamó Mira Venga para acá Tú me debes 50 pesos Quiero que me pagues El hombre le dijo Ahora no tengo Necesito que me Que me esperes Que me tenga un poquito De paciencia Te voy a pagar Pero este funcionario Le dijo No te voy a perdonar Te voy a echar a la cárcel Hasta que me pagues Y así hizo Entonces los demás funcionarios Se dieron cuenta Y fueron a contarle al rey Lo que este hombre Había hecho Y el rey lo llamó Y el rey le dijo Ahora me vas a pagar Todo lo que me debes Porque como yo Te tuve compasión A ti Y te perdoné A ti Tú también Deberías De ir A perdonar A ese pobre hombre Que te debía Un poquito De dinero La verdad Este Que este cuento Que contó Jesús Dice Jesús De que Así será Dios Con nosotros Si nosotros No sabemos Perdonar Porque Dios Nos ha perdonado Todo Todos somos pecadores Llevamos pecados Grandes Hemos estado Pecando Toda nuestra vida Y cada vez Que nosotros Confesamos Nuestros pecados Ante Dios Nos ponemos De rodillas Pedimos a Dios Perdón Por la ofensa Que hemos hecho Contra Él Dios nos perdona Pero que pasa Nosotros nos levantamos De la iglesia O Donde Estamos En la casa Pidiendo perdón A Dios Y salimos A la calle Y alguien Nos ofende Puede ser Un pariente Puede ser Un conocido Un amigo Y a nosotros Nos cuesta Perdonar Dios nos Acaba de perdonar Todos nuestros pecados Pero nosotros Somos incapaces De perdonar Aquellos Que nos Ofendieron El perdón Es muy Importante Y ustedes Lo saben Porque las personas Que no pueden Perdonar Llevan Una carga En su vida Una carga En su corazón Y no pueden Vivir feliz No pueden Dormir bien No pueden Disfrutar La vida Y sobre todo No pueden Disfrutar De la gracia De Dios Yo sé que Cada uno De nosotros Hemos Tenido la experiencia En que nos Ha costado Perdonar A alguien Que nos Ha ofendido Y qué pasa Llevamos En el corazón Esa carga Peor Si volvemos A ver A esa persona Inmediatamente Se nos Enciende Verdad Este El El fuego Dentro de uno Y eso Qué pasa Evita Que uno Sea alegre Tal vez La persona Que nos Ofendió Anda Tranquilo Ni se Acuerda De nosotros Y nosotros Llevamos Esa carga Por dentro Recuerda Que Jesús Nos dijo Que debemos De olvidar Las ofensas Jesús No dijo Eso Lo que dijo Jesús Es Perdonar Quite Eso De tu vida Uno Como tiene memoria Uno va a recordar Siempre De que nos Ha ofendido Pero uno No va a llevar Esa carga Uno Perdona A esa persona El domingo Pasado En el evangelio Dice Jesús Si la persona Que nos Ofendió No viene A pedir Perdón A nosotros Entonces Nosotros El ofendido Debemos De tomar La iniciativa Acercarnos A esa persona Señalarle Su error Y perdonarlo Buscar La reconciliación Y si esa persona No quiere La reconciliación Es testarudo O testaruda Y no quiere La reconciliación Dice Jesús Déjelo al diablo Déjelo al diablo Y usted Siga Tu vida Porque usted Tiene derecho A ser feliz En la vida Usted tiene derecho A gozar De la gracia De Dios Pero fíjese Que perdonar No es fácil No lo podemos Hacer Solos Somos capaces De perdonar Solamente Con la ayuda De Dios Cada vez Que Nos cuesta Perdonar Hay que recordar Que Dios Nos perdona Y si él Nos perdona Él espera Que nosotros Perdonamos Aquellos Que nos ofenden Solo con la ayuda De Dios Podamos Perdonar Y disfrutar De su gracia Así que Al caminar En esta vida Hemos sido Ofendido Muchas personas Más nos van a Ofender En el futuro Pero siempre Hay que tener En la mente De que Esas ofensas No pueden Encadenarnos Debemos De buscar La ayuda De Dios Para perdonar A esa persona Y ponerlo Detrás De nosotros Si ellos No quieren La reconciliación Bueno Yo tengo que Seguir con mi vida Usted tiene que Seguir con tu vida Disfrutando Del amor De Dios Y de su gracia Y dejar atrás Aquellos Que nos han Ofendido Perdonarlos Y dejarlos Atrás Eso es posible Solamente Con la ayuda De Dios Amén El credo Niceno Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador de cielo Y tierra De todo lo visible E invisible Creemos en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido el Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Y por nuestra salvación Bajo del cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó al tercer día Según las Escrituras Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creemos en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló Y que habló Por los profetas Creemos en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Reconocemos Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Esperamos La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En la oración De los fieles Esta mañana Vamos a pedir a Dios Siempre Por todos los Que sufren Por esta pandemia Por las personas Que no han podido salir Y están Tristes en sus hogares Vamos a orar Por ellos Por los enfermos Por los que han muerto Vamos a elevar A estas personas Ante Dios Y pedir al Señor Su presencia Con ellos Y siempre vamos A seguir orando A Dios Para que una cura Una vacuna Se encuentra pronto Para que todos Podamos regresar A la vida normal Omnipotente Dios Concede que Cuanto confesamos Tu nombre Estemos unidos En tu verdad Vivamos unánimes En tu amor Y manifestemos Tu gloria En el mundo Señor en tu misericordia Atiende Nuestra súplica Dirige al pueblo De este país Y de todas las naciones Por caminos De justicia Y paz Para que nos respetemos Unos a otros Y procuremos El bien común Señor en tu misericordia Atiende Nuestra súplica Bendice Bendice a aquellos Cuyas vidas Están unidas A las nuestras Y concede Que sirvamos A Cristo En ellos Y nos amemos Unos a otros Así como Él nos ama Señor en tu misericordia Atiende Nuestra súplica Consuela Y sana Aquellos Que sufren En cuerpo Mente O espíritu En sus Tribulaciones Dales Valor Y esperanza Y llévalos Al gozo De tu salvación Señor en tu misericordia Atiende Nuestra súplica Encomendamos A tu misericordia A todos los difuntos Para que tu voluntad Se cumpla en ellos Y te pedimos Que nos hagas Partícipes Con todos tus santos De tu reino Eterno Señor en tu misericordia Atiende Nuestra súplica Vamos a confesar Nuestros pecados Contra Dios Y contra nuestro prójimo Dios de misericordia Confesamos Que hemos pecado Contra ti Por pensamiento Palabra y obra Por lo que hemos hecho Y lo que hemos dejado De hacer No te hemos amado Con todo el corazón No hemos amado A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Sincera y humildad Nos arrepentimos Por amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad de nosotros Y perdónanos Así tu voluntad Será nuestra alegría Y andaremos Por tus caminos Para gloria De tu nombre Amén Dios omnipotente Tenga misericordia De ustedes Perdone Todos sus pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Les fortalezca En toda bondad Y por el poder Del Espíritu Santo Les conserven La vida eterna Amén Que la paz Del Señor Sea siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Quiero anunciarles Que pronto Vamos a abrir La iglesia Tenemos como fecha El 27 De este mes Es decir Dentro de unas Dos semanas Aproximadamente Tenemos Pensábamos Hacerlo Este domingo Pero fue imposible Porque tenemos Que llenar Unos requisitos Con la diócesis Para asegurarnos De que La iglesia Está Preparada Para Tener servicio En vivo De que Estamos tomando Todas las medidas De precaución Y entonces Estamos llenando Todos esos requisitos Ahora Este El consejo parroquial Está trabajando Junto conmigo Para Tener la iglesia Lista Para Dentro de dos semanas Yo les voy a enviar Un comunicado Una semana antes Para recordarles Cuando vamos a abrir La iglesia Esperamos que sea El 27 De este mes Que el Señor Nos siga bendiciendo Amén Quida Ademas Talpez Quida Sabes Quida Grande Ra Pas Va Quida Quida Pura Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa se ofrece este domingo a Dios Omnipotente, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a pedir de manera especial por la protección de Dios sobre todos los niños que regresan a su escuela en estos días. Pedimos también por todos los enfermos y pedimos al Señor siempre de que haya una vacuna muy pronto para combatir este virus y que podamos regresar a nuestros quehaceres con normalidad. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Dios santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, que nos dé tu gloria. Dios santo, 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 s En el nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada al Señor, gozada en el cielo, gozada al Señor. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo, Beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, Sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo. Y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento. Y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero. Llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él, y con él, y en él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre Omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Leña a vosotros tu reino, Hágas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. ¡Cordero de Dios! ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad, en piedad, en piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios! Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a ofrecer la oración para la comunión espiritual, pidiendo al Señor que esté en el corazón de cada uno de ustedes este día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte, con alegría y sencilla este corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muere con ustedes ahora y por siempre. Amén. Todos unidos, forman un solo cuerpo, un pueblo que no más conoce hoy. Miembros de Cristo, el sangre redimidos, iglesia pura y reina de Dios. Amén. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo de ser Padre mío. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Gracias.